hola qué tal esto es jd tecno y hoy vamos a ver un vídeo que en realidad yo ya lo he subido al canal pero por cuestiones de derechos lo he tenido que eliminar así que lo voy a hacer nuevamente porque mucha gente me lo ha pedido realmente me ha solicitado ese vídeo que se ha enterado de que existía en algún momento y realmente me lo están pidiendo así que bueno por eso estoy haciendo nuevamente este vídeo que consiste en cómo hacer un streaming desde una computadora hacia un televisor streaming sería transmitir poder mandar de señal desde una máquina a un televisor de manera inalámbrica es a la gracia sin ningún tipo de cables tanto sea vídeos música o fotos es muy muy fácil realmente es muy muy fácil lo que tienen que hacer es simplemente en su computadora instalar un programa hay varios programas para hacer esto no hay uno solo yo en mi caso el que uso es el views que en realidad es un programa de torrent esto para bajar torrent nada más pero que tienen agregado extra de hacer streaming es una grata sorpresa que me ha llevado diariamente en usar este programa para simplemente bajar torrent y un día me di cuenta que también hace esa función así que para que instalarme otra aplicación que haga eso si ya lo tengo en esta entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente irnos al virus y van a encontrar que si prenden su televisor y obviamente su televisor tiene internet esa es la el requerimiento que tiene que tener van a encontrar que acá en el virus donde dice device playback va a aparecer su televisor yo no hice absolutamente nada no lo agregué de ninguna manera sólo apareció en mi televisor sólo el virus lo encontró porque el televisor estaba prendido y con internet y ahí sólo lo agregó al virus realmente es muy muy fácil no hay que hacer absolutamente nada lo mismo en el televisor obviamente tiene que ser un televisor medianamente moderno y que tenga esta función que que de hecho es una función que yo ni siquiera sabía que la traía que así que realmente también es una grata sorpresa porque en el televisor también no hay que hacer absolutamente nada simplemente va a aparecer el virus en el televisor después lo voy a mostrar entonces lo que hay que hacer es hacer clic ahí en su televisor va a aparecer este botón que dice turn on si no aparece ese botón agarren cualquier archivo como lo que tengo acá yo acá tengo un un corto un control un corto tengo una música y unas fotos para probar ahora tiran cualquiera de estas cosas y le va a salir esta ventanita ahí me salió porque es la primera vez que lo estoy usando entonces lo que estaba diciendo es eso el mismo botón turn on el mismo que está ahí me está diciendo que si quiero habilitar esta función de streaming entonces obviamente voy a poner vale aclarar que el virus es un programa gratuito aunque hay una versión de pago pero yo estoy usando la versión gratuita y esta función de playback de streaming es gratuito también no hay que pagar absolutamente nada por tener este beneficio hay que esperar que haga acá un proceso el virus y van a estar listos para poder empezar a usarlo una vez que haya terminado de hacer esa comprobación de verlo activado al streaming va a aparecer esta ventana esto siempre va a aparecer cada vez que arrastra en cualquier archivo acá a su televisor y va a estar preguntando acá si quieren que en este caso como es un vídeo si lo quiero trascodificar ese vídeo con este sistema en el cual lo lo codifica justamente para que lo pueda leer mi televisor no importa en el formato que yo tiene un vídeo eso es lo bueno de este programa no importa si acá tiro un avi que de hecho mi televisor bravia no lo lee a ese formato avi no importa porque justamente el virus lo que va a hacer es transformar ese avi ese formato de vídeo a un formato que justamente va a poder leer mi televisor y con este modo es si en el caso de que el vídeo que le voy a meter está en el aspecto 16 9 el aspecto apaisado para que no lo conozca en ese caso si el vídeo está en aspecto apaisado me conviene usar esta opción si no uso esta y si lo que le voy a meter es un vídeo que ya sé que lo soporta mi televisor que lo lee simplemente le pongo esta opción que no haga absolutamente nada con el archivo sobre todo porque lo va a hacer inmediato a la importación va a ser al instante acá va a tardar un poquito porque tiene que convertir ese vídeo a un nuevo formato así que yo sí o sí este vídeo que tengo acá lo tengo que convertir y como este vídeo está en 16 9 no me hace falta esta opción uso la de 16 9 justamente entonces voy a hacer clic ahí y van a ver acá como aparece una barra de progreso indicándome que está haciendo la codificación de ese vídeo me está diciendo qué dispositivo lo está mandando en qué estado está está convirtiendo y el nombre del archivo una vez que haya terminado ya se pueden ir a su televisor y disfrutar de este vídeo antes de demostrar en la parte en el televisor cómo es para acceder a este archivo le voy a tirar así ya después tengo para seguir en el televisor mostrando le voy a tirar acá un audio que los audios a diferencia del vídeo los audios y las fotos cuando aparezca la ventanita esta no hay que ponerle ninguna de estas dos opciones hay que ponerle que no traducodifique nada porque justamente eso no es un vídeo así que hay que ponerle do not transco que no haga absolutamente nada la importación es inmediata aparte ahí tengo un audio y acá le tiro algunas fotos que lo mismo do not transco así ya tengo un par de cosas para mostrar en la tele entonces una vez que ya tengo todo este material ahora sí me puedo ir a la tele a mostrar el resto para ver efectivamente cómo poder ver esto con el beneficio de que obviamente no tengo cables no tengo que andar eso molesto de andar conectando enchufando la computadora a la tele no esto es todo inalámbrico no necesito ningún tipo de cables obviamente si tengo que mientras esté viendo este vídeo por ejemplo si es una película por ejemplo obviamente la computadora tiene que estar prendida y el views tiene que estar abierto esa es obviamente la condición pero nada más no tiene que estar enchufada a la tele la computadora puede estar en cualquier lado así que de hecho bueno yo lo voy a minimizar lo dejo allá si no me molesta y ahora si pasamos a la tele a seguir viendo estos archivos cómo se ven bueno una vez en el televisor con la computadora obviamente prendido y con views andando esto va a variar obviamente depende de su televisor yo estoy usando un sony bravia en mi caso obviamente la el menú la opción en a dónde ir va a cambiar en su televisor supongo que la lógica es la misma es ir a la parte de multimedia de su televisor en mi caso tengo que apretar acá el botón de home y acá entre las opciones tengo que ir hasta la opción esta que se llama en mi televisor se llama así multimedia y ahí puedo elegir entre videos fotos y música que por lo general es cuando uno enchufa un USB por ejemplo en el televisor le va a saltar esta misma opción la de multimedia y me va a dar a elegir dentro de ese USB que conecte que quiero ver dentro de ese USB si videos fotos o música esto es lo mismo nada más que en vez de poner un USB es para entrar a la red de mi casa entonces acá en multimedia voy a lo que yo quiera usar en mi caso voy a empezar por el video y acá me da a elegir y automáticamente sin que yo toque nada apareció ya el views hasta con el icono y todo del programa y mi computadora yo no toqué absolutamente nada en este televisor nada eso apareció solo en el caso que no aparezca en el raro caso que no aparezca bueno esto también va a variar depende del televisor van a ir acá a los ajustes de su televisor y acá en mi caso yo tengo acá red y acá en red dice configuración de la red de su hogar y bueno y acá es donde tengo un diagnóstico de la red y puedo agregar o sacar equipos que tengan la red bueno acá es cuestión de bueno setearlo por ahí pero yo repito no tuve que hacer absolutamente nada de todo esto simplemente me fui al apartado de multimedia y acá me metí cualquiera de las tres opciones y ya tenía el views ahí funcionando mirándolo entonces me meto en este y acá voy a tener en el caso bueno de views downloads esa carpeta que tiene de downloads y movies yo voy a meter a la de movies y ahí voy a tener efectivamente el video que acabo de poner en el views ok y acá está andando el video realmente es muy muy fácil y por ahí no lo pueden apreciar del todo no como está pero está en HD como me se metió el video lo bajé en HD se trascodificó solo en HD sin que yo le diga nada y acá lo estoy viendo en HD totalmente sin cables acá estoy sin cables transmitiendo desde la computadora al televisor este video en HD realmente es muy muy cómodo esto realmente es muy muy cómodo lo recomiendo muchísimo lo mismo es exactamente igual para fotos y música que haya puesto en views ya saben de que si es la primera vez que están viendo este canal bueno recomiendo que se suscriban al canal para tener muchos más videos como este ya saben de comentar en el video si tienen algún que otro problema o si puedo solucionarlo bien sobre todo si es del Sony Bravia que es el que yo tengo otro modelo no me pregunten porque no los conozco como serán las opciones eso va a variar y bueno ya saben de seguirme en Twitter en GateCenter para que tengan algún dispositivo IOS y espero que les sirva y que les funcione como me funcionó a mi que fue sin tocar absolutamente nada así que bueno nos estamos viendo hasta luego yo me quedo acá viendo el corto este ah y me olvidaba que para el que tenga un dispositivo IOS justamente también hay una aplicación que es un control remoto del televisor para controlarlo desde acá desde el iPhone es realmente muy cómodo acá puedo entrar a control y puedo empezar a cambiar canales subir y bajar volumen como están viendo ahora estoy bajando el volumen tengo absolutamente todo tipo de controles como si tuviera todas las funciones del control remoto los tengo acá es realmente muy cómodo está en la App Store es gratuito el remoto este para el Sony en este caso así que también recomiendo para el que tenga uno de estos bueno tener este el control remoto por las dudas por si nunca se sabe a veces se pierde por ahí no se sabe donde lo dejaron se acabó la pila bueno tienen otro control remoto extra así que bueno ahora si me quedo mirando el corto hasta luego digo no si no no yo ok Gracias.